Mi querido Santiago, gracias por estar aquí, nos queremos ir muy al grano, decíamos al aire que esto no es ataque, no es discusión, no es debate, queremos conocerte. Correcto, yo les agradezco mucho el espacio y sobre todo la oportunidad que me diste la vez pasada de poder ahí reprogramar, y tú sabes que luego en esto uno lleva todo menos su agenda, entonces, pero muchas gracias. Gracias por estar aquí. Oye, nos vamos al grano, tenemos un par de minutitos antes del primer corte, pero espero que te quedes con nosotros. Sí, 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 al final del programa, el primer tema que queremos nada más abrir en la mesa es el tema de la contaminación, que no es un secreto, que llevamos ya ocho contingencias ambientales en cuatro meses, o sea, vamos para más de 20 al final del año, entonces hay un montón, las ciudades grandes, París, Los Ángeles, Ámsterdam, México está ahí, somos economía grande, somos ciudades grandes, ¿cuál es el planteamiento? Entonces, concretamente, concretamente para ti, ¿qué es lo más rápido que se puede hacer para arreglar el problema de contaminación en la Ciudad de México? No sé si quieres abrir por ahí. Sí, a ver, primero decirles que hay un problema que tiene que ver con el gobierno federal, que es precisamente el tema de la termoeléctrica de Tula, ¿no? Eso lo quiero sacar porque no depende 100% de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es que hay un 40% de que estos bonos de carbono son de los automóviles en la Ciudad de México. Y hablo de automóviles, es decir, el servicio, por supuesto, particular, también el transporte concesionado, que no se ha renovado en mucho tiempo, que a pesar de algunos esfuerzos de hacer estas transferencias hacia gas LP, tampoco ha sido una solución. Nosotros estamos planteando, a través del transporte concesionado, lograr un paso a la electromovilidad. La Ciudad de México tiene alternativas, tiene inclusive mercado para ello, sin endeudar de por vida el transporte concesionado de la ciudad. Que dicho sea paso, es el que hace la otra mitad de los viajes en esta ciudad. Una mitad la hace el metro y el metrobús, pero a la otra mitad la hace la combi que llega a tu casa o que llega a la esquina de tu escuela. La parte también que a mí me interesa mucho es hablar de los servicios ambientales. Hay un muy buen ejemplo, precisamente en Magdalena Contreras, de cómo en la bursatilización de los bonos verdes, el ejidatario de Magdalena Contreras tiene un ingreso de 15 mil pesos al mes. ¿Por qué hablo de esto? Porque una gran problemática que tenemos es que el cuidado del medio ambiente o estos servicios ambientales no necesariamente representan un ingreso. Y muchos de las actividades ilícitas que se dan, por ejemplo, en la parte alta de Tlalpan, tienen que ver con la tala. La tala tiene dos componentes, una necesidad de la población de la parte alta de Tlalpan y otro, por supuesto, los grupos delictivos. ¿Qué incentivo? Nos tenemos que ir a un corte, nos tenemos que ir a un corte, tenemos unos segunditos ahorita. Ahorita vamos a regresar. Cuando regresemos, queremos hablar, mencionaste autos eléctricos. Yo te quiero preguntar, ¿qué estímulos hay para autos eléctricos? Ah, eso voy. Porque en California y en Europa no pagas ni estacionamiento con autoeléctrico. O sea, hay estímulos muy agresivos que en México todavía no hay. Todavía te sale carro, comparte un autoeléctrico y dices, oye, ¿por qué me lo voy a comprar? ¿Qué ventajas tengo? Volvemos después de una pausa. Santiago Taboada está aquí con nosotros en vivo en Grupo Fórmula. Gracias.